hola muy buenos días y bienvenidos al canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom ante ciertas declaraciones del gobierno de austria al respecto de un posible gran apagón es lógico porque bueno no tiene costa y evidentemente pues tienen que recibir lo que sería pues su electricidad en el centro del viejo continente pues ha habido pues una pues marea de sensacionalismo al respecto del fin del mundo vamos a llamarlo así los fin mundistas estaban los terraplanistas estaban los negadores del kobe 19 y ya para colmo pues tenemos a los fin mundistas amantes del fin del mundo ante alertas máximas brutales para sacar básicamente recomendaciones y likes pero ya os voy a decir una cosa el tema de el gran apagón no va a ocurrir es cierto que ha habido apagones como el gran apagón de nueva york en donde por cierto pues hubo pues más nacimientos después de eso la gente pues se quedó a oscuras y bueno pues nada se fueron a la cama un poquillo antes vamos a decirlo así no y también en tenerife por ejemplo no en las islas canarias en españa no pero si la tierra se quedase como austria como usted dice sin electricidad pues se perdería se perderían directamente dos mil millones de euros básicamente los primeros días algo que por supuesto no va a ocurrir porque los que dominan el planeta no lo van a permitir harán lo posible para que jamás dejasen de ganar dinero así que bueno pues saquen sus likes sus recomendaciones ante el fundismo el terraplanismo el pedro paulismo el juanjuangismo el pit najle del pit o paulismo pero ese gran apagón no va a ocurrir esto no es como el wifi que se te va y te cabrea y tal y te vuelve거 water poital pero no no va a ocurrir el gran apagón hay reservas y son más bien amenazas del tipo político de un país a otro además el metabolismo social político y económico del mundo no va a ser alterado porque es china la mayor suministradora aunque tenga pues restricciones en la población cada vez que salen nuevos casos de cobit pero aún así no va a ocurrir muy bien además es que es la propia unión europea la que no dejaría que esto ocurriese y además incluso un país tan corrupto como es españa pues ha declarado que tiene incluso un 40% de sobra por si pasase algo no es decir el fin mundismo es algo que no es verídico otra cosa que sí que me gusta aclarar es que bueno pues si es cierto que hay un tío ya lo conocéis todos un tal nostradamus que bueno pues se ha puesto a parir muchas veces pero sí que dijo una fecha que me parece bastante interesante que es el año 1999 que prácticamente coincide con algo relacionado con dos edificios que se cayeron en un sitio de norteamérica pero de ese sitio y de esos dos edificios no se puede hablar no se puede investigar y os lo digo básicamente a sabiendas de lo que estoy diciendo muy bien el tema es que claro no es una cuestión de hidrocarburos pero si viniese del espacio aquí el tema sí es importante no son los hidrocarburos aquí si viniese del sol ocurriría algo que se llamaría el cisne negro y no estoy hablando de la grandísima película de darren aronofsky con natalie portman no estoy hablando natalie portman en su subconsciente en su depresión y en su danza que se convierten en lo que baila y es una grandísima película no aquí estoy hablando de algo que ocurrió por ejemplo en el año 1857 en donde hubo una eyección solar que fue impresionante directamente hacia la tierra una tormenta solar en donde las auroras boreales que se ven en los polos pues se llegaron a iluminar américa desde el norte de canadá hasta colombia y el mar se convirtió en sangre y las piedras de la playa pues reflejaron esa luz que fue terrorífica parecían ascuas en una hoguera algo increíble la piedra como el fuego solo por la luz solar solo por aquella eyección solar esto arrasó el planeta parcialmente pero nos dejó con vida así que bueno pues muy bien las tormentas solares son partículas tan rápidas y energéticas que el campo magnético protector de la tierra pues es que no puede desviarlas y la radiación es pues realmente peligrosa pero claro eso es eso aquello ocurrió en el año 1859 pero es que ahora para la tecnología moderna pues sí que sería un auténtico problema no digamos para los astronautas que están allí en órbita no no está claro que sean recurrentes estos eventos solares pero los investigadores sí que han rastreado este tipo de tormentas pues más o menos que podrían darse una cada mil años muy bien para esto sí que no estamos preparados no para el tema del fin mundismo pero para las tormentas solares pues esto sí que hay que verlo no y esto pues hay un profesor que se llama raymond muskler de la universidad de lund es profesor de geología que ya en el año 2017 pues estudiando con su equipo un pico repentino de carbono 14 en varios árboles y árboles milenarios pues se vio que algo debió de pasar en el pasado no y se vio picos de berilio 10 y de cloro 16 y esto pues significaba que habían ocurrido tormentas solares también en el año 775 y 994 después de cristo todo esto pues verificándolo con núcleos de hielo de groenlandia formados durante los últimos 100.000 años es decir que más que la gasolina pues el fin mundismo pues si estaría justificado pero no por lo que hagamos nosotros sino por lo que nos viniese del sol entonces bueno pues os cuento porque resulta que en el año 660 antes de cristo bueno pues claro ahí no había recomendaciones chachis de youtube y likes y tal no que es lo que lo que quieren pues muchas personas que bueno pues no tienen ni idea del asunto pero lo que sí que hay es miles de tabletas que datan del imperio sumerio y asirio en mesopotámico en la antigua mesopotamia que documentan historias tratados narraciones incluido el famoso poema épico de giligamesh que se produjeron movimientos astronómicos y astrológicos que aseguran un evento impresionante astronómico que coincide exactamente con lo que ocurrió en el año 1859 una tormenta solar que en este caso pues a ellos sí que les destruyó la capa magnética de la tierra durante su desarrollo y les ocurrió igual el agua se convirtió en sangre por lo menos por lo que ellos veían que estaba ocurriendo en la atmósfera de la tierra hablamos de que los asirios vieron pues lo que sería un bólido como si fuese una bala un disparo en este caso químico que directamente causó un agujero en la capa de ozono y allí se observan pues ellos lo llamaron incluso productos lácteos rojos las maneras de decirlo bastante curiosas y a los nocturnos que pues se coincide coincidían con las mismas tormentas del sol que decíamos después de cristo no claro ahora mismo ahora sí pues todo esto pues sí causaría estragos en nuestra infraestructura tecnológica con la navegación con las comunicaciones imaginaros si internet se viniese abajo no y bueno pues este no es un programa que quiero hacer contra los fin mundistas ni nada de nada no pero más que por nosotros pues sí que podríamos mirar un poquito más el sol y esto curiosamente aparece en el fenómeno de los trículos de las cosechas pero eso será evaluado en otro programa no quiero que se me haga este súper largo porque bueno pues prefiero hacerlos un poquitín más cortos si me es posible nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y Gracias por ver el video.